Y otro de los proyectos presentados por el partido Cambio Radical es el cuidado de los parques del municipio de Arauca. Se haría un trabajo social con todos los líderes comunales de la capital araucana. El concejal de Cambio Radical, Andrés Padilla, fue el encargado de dar a conocer el proyecto presentado al Consejo de Arauca para cuidar los parques de la ciudad. Hemos presentado en bancada dos proyectos de acuerdo para este periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo, a iniciativa propia, el concejal Andrés Padilla y la concejal Lina Garrido. Uno de ellos es por medio del cual se crea la figura de protectores de los parques del municipio de Arauca. ¿Qué hemos buscado con este proyecto de acuerdo? Hemos buscado conseguir la cooperación y la intervención de la comunidad, mancomunadamente con la administración de Arauca, para que los parques sean unos espacios donde la gente se conglomere, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, que sea un espacio sano, que sea un espacio libre, para que la comunidad pueda salir a disfrutar su tiempo libre y su tiempo de recreación. Para el concejal Andrés Padilla, la mayoría de los parques de la ciudad se encuentran deteriorados. Hemos visto que los diferentes parques del municipio de Arauca se encuentran un poco deteriorados, y todo esto a fin de que la administración municipal no cuenta con los recursos necesarios para hacerles mantenimientos diarios o mensuales. Siempre lo que se hace es asignar un rubro, muchas veces para que le hagan los mantenimientos a estos parques, pero cuando ya los parques se encuentran deteriorados, cuando ya los parques se encuentran acabados. Y en muchos de estos casos vemos personas que duermen en los parques, vemos que muchos ciudadanos aprovechan estos parques para ir a consumir alucinógenos y otras cosas más. Entonces debemos retomar la idea principal de estos sitios de esparcimiento para los araucanos, y que los araucanos podamos recuperar estos parques poco a poco. Con este proyecto los líderes comunales se deben involucrar en los cuidados de los parques de cada comuna. Que se busca que los ediles, los presidentes de Junta, la administración municipal y los ciudadanos, interpecamos los parques y le hagamos una limpieza, le hagamos un mantenimiento a los parques, para que los parques siempre se mantengan lindos y bellos para nuestros visitantes, y para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes y para los adultos. Con el proyecto es con el fin de realizar un trabajo social con la comunidad, ya que la administración municipal no cuenta con recursos. Eso sería un trabajo social, Carlos, toda vez que a la administración no le va a generar nada más allá que el aprovechamiento de sus recursos físicos y sus recursos humanos. ¿Qué podemos hacer? Se hace un comité de la administración municipal conjuntamente con la ciudadanía, y de allí puede salir colaboración de los bomberos del municipio de Arauca, para cuando se vaya a lavar el parque, pues la comunidad vaya, los bomberos puedan ir con un carro de bomberos y prestar este servicio social o comunitario, que no tiene ningún valor, pero que le aportaría mucho a la sociedad. También podemos contar con entidades privadas, como puede ser la Defensa Civil, como puede ser la Cruz Roja, como pueden ser los mismos presidentes de juntas, o como pueden ser los ediles de las diferentes comunas. El presidente del Consejo de Arauca dio ponencia de inmediato a los proyectos radicados por la bancada de Cambio Radical. Hoy hemos visto gran diligencia del presidente del Consejo Municipal de Arauca, lo reconozco públicamente, el proyecto, o los dos proyectos que se presentaron, se presentaron el día de ayer, él el día de hoy ya le asignó ponencia a estos proyectos, uno le tocó a la comisión primera, que es la concejal Liliana Sánchez, y el otro le tocó en la comisión segunda a la concejal Lina María Garrido. Esperemos que los concejales puedan analizar, puedan estudiar esta propuesta, que va en bien de la comunidad de Arauca y pueda ser aprobado el proyecto. Estamos viendo que hay muchos concejales que tienen muy buena tónica en este momento, se han acercado para preguntarnos sobre el proyecto, para darnos un aliciente por haber presentado este tipo de proyectos que van en beneficio, no solo de los 15 concejales, sino en beneficio de toda la comunidad de Arauca. La palabra final la tendrán los concejales en comisión si pasan estos proyectos o se hunden.